6 mejores CPU refrigeración líquida ¿Quieres un refrigerador líquido perfecto para tu computadora? Entonces, consigue el Corsair IQH-150i Elite Capellix Refrigerador Líquido de CPU. Este refrigerador incorpora 3 ventiladores PWM con una velocidad de 402.400 RPM, que te ofrecerán una temperatura óptima para tu computadora. También está equipado con una luz RGB que te permitirá personalizar el aspecto del refrigerador a tu gusto. Por último, incluye el Liqui Commander Core, para que puedas realizar todas las funciones de configuración del refrigerador en un solo lugar. Este refrigerador es increíble. Tiene una forma muy moderna y está hecho de muy buen material. Sus ventiladores son increíbles, son capaces de proporcionar una excelente refrigeración. Además, el sistema de refrigeración líquida es muy bueno. Es una gran inversión, y no dudarás en comprarlo. ¿Necesitas una buena refrigeración para tu ordenador? Entonces es hora de que contrates la Cooler Master Master Liquid Light 240. Esta bomba de refrigeración es ideal para ordenadores Intel o AMD, y tiene una capacidad de refrigeración de 240 litros. Además, tiene un ventilador de aire de 120 milímetros, y una doble filtros para mejorar el rendimiento. Por último, es negro para que resalte en tu ordenador. He comprado este producto hace unos días y me ha resultado bastante útil. Me encanta el hecho de que se pueda usar en la CPU, ya que es bastante rápido y eficiente. Además, el diseño es muy atractivo. He notado una mejora significativa en el rendimiento de mi PC. La bomba de disipación es bastante potente, así que no tendré problemas en mantener el ordenador funcionando durante mucho tiempo. ¿Quieres un refrigerador líquido personalizado para tu computadora? Entonces el Corsair IQ H100 IRGB PRO XT es el refrigerador para ti. Es un refrigerador líquido de alta velocidad diseñado específicamente para QUS, con dos ventiladores Corsair 1050 PWM de 120 milímetros. Puede alimentarse con el cable de alimentación estándar para refriega rápida, o con el cable de alimentación para refriega inteligente Corsair IQE para una mejor experiencia de uso. El cabezal de bombeo RGB dinámico y multizona te ofrecerá una mejor experiencia de uso, y una visualización más clara de tu refrigerador. He comprado este refrigerador porque me gusta la idea de poder controlar las temperaturas en cada uno de mis componentes para que estén siempre dentro de los límites indicados. Es una máquina muy potente, y el cabezal de bombeo es genial. Me encanta el color negro, y la sensación de frescor que produce. Es una máquina perfecta para mi sala de estar. ¿Quieres un refrigerador perfecto para tu ordenador? Entonces el Corsair IQE H150i Elite es el perfecto para ti. Este refrigerador tiene una pantalla LCD IPS personalizada que permite que puedas ver todos los detalles de tu ordenador sin quitarle el jugador. Además, tiene un ventilador de 120 milímetros que se encarga de refrescar el líquido de tu ordenador, así que no tendrás problemas en conservar el calor. Y por último, el Corsair IQE H150i Elite tiene un radiador de 360 milímetros que se encarga de aportar calor a la parte superior del refrigerador. Me gusta este refrigerador, tiene todas las funciones que necesito, es muy rápido, y la pantalla LCD es muy bonita. Lo único que no me gusta, es que no tiene una parte transparente para ver el interior de la nevera. Si buscas un refrigerador líquido de alta performance para tu computadora, es hora de buscar el Corsair IQE H60i RGB Pro XT. Este refrigerador tiene una gran capacidad para almacenar los alimentos, así como una gran variedad de funciones para ajustar el clima de tu ordenador. El refrigerador está diseñado para refrigerar las CPU, así que estarás seguro de que estarás bien protegido en caso de que tengas una pérdida de energía. Además, el cabezal bombeo RGB contribuye a aumentar el estilo de tu ordenador. El refrigerador es bastante grande, así que es perfecto para acomodar todos los componentes de un computador. Tiene una buena luminosidad, lo que asegura una excelente visión en la pantalla. Además, tiene una gran velocidad de ventilación, lo que permite que el aire se quede frío rápidamente. La parte frontal es muy bonita, con una imagen de una CPU perfectamente iluminada. La calidad de la construcción es muy buena, y el cabezal bombeo es muy estable. Es una excelente inversión. Si buscas una refrigeración líquida que te ofrezca una gran variedad de colores, entonces el sistema Anfortec Atria es la mejor opción. El Atrio se puede mezclar con cualquier color, para que esté perfectamente ajustado a tu estilo. Además, tiene una gran capacidad para almacenar grandes cantidades de agua, lo que significa que puedes estar seguro de que tendrás refrigeración durante todo el día. Me encanta este sistema de refrigeración, es muy fácil de usar y tiene muchas opciones de personalización. El color es muy bonito y la calidad de la fábrica es bastante buena. Me ha gustado mucho que se pueda personalizar con los colores que queramos. Estoy contenta con el producto. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!